Durante los partidos nosotros mismos construimos las reglas, los equipos son mixtos, no tenemos árbitro y no gana el equipo que haga más goles, gana el equipo que cumpla los acuerdos que construimos al inicio. Mi nombre es Maleja Rivera, soy líder comunitaria en la Fundación Tiempo de Juego. Uno que es muy común es no decir groserías. También encontramos celebrar los goles, pero no únicamente nuestros goles, sino los goles de los demás. Nació un acuerdo muy interesante y es que el gol se ha intercalado. Esto permite que los dos nos sentamos incluidos en el partido. Por mucho tiempo el fútbol ha sido muestra de violencia, discriminación, de poder, pero cuando tú juegas el fútbol con nuevas reglas, el fútbol lo es todo y es el todo para personas como yo. Cuando juego fútbol me veo a mí misma como lo que siempre había querido ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!